Un personaje que pensé que iba a destacar, pero el jurado encontró uno diferente que sí puede llegar a temporada. Yo soy Marianne y vengo decidida a quedarme. En mi casting el jurado escuchó realmente mi voz y me aconsejaron tomar en cuenta otro personaje. Katia y Mari fueron las primeras en darme esa oportunidad. Ellas conocen muy bien el personaje, han bailado sus canciones porque también es una artista del merengue. Cuando la escucharon a través del celular, notaron que mi voz era igual a la de ella. Tuve muchas dudas, pero finalmente me decidí porque este personaje nunca ha llegado a temporada. Tengo la confianza de que voy a pasar a galas y cuando eso pase, cada presentación traerá grandes sorpresas. El sabor es el movimiento que eliza escogiendo el control. Quiero que hagan paso que voy entrando mucho mejor. Pero esta es noventera, noventera, noventera. Yo creo que así es mejor. Ahora quiero que se sigan meneando. Así. Coge a tu pareja que el house merengue lo traje aquí. Ritmo tropical que mi repertorio hoy es para ti. Para provocar a los reporteros que hablan de mí. Y después de todo seguir meneando. Menealo un poquito. Menealo. Menealo. Menealo suavecito. Te quiero ver. Menealo. Menealo, Mauri. Menealo. 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 Suavecito. Menealo. 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 Mi cuerpo. Mi cuerpo. De manera que si me ven los hombres. Gloria Estefan bailando a traza. Porque hay hombres que se creen generales y ya están muertos. Y si no me crees te inventas papito que esto es bien cierto. Y mi house merengue sigue meneando. Menealo. 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 Suavecito. Suave. Gracias señorita. Gracias. Siguiente por favor. Que parece que está un bailetón al fondo. Muy bien. Ha ido calentando por lo menos los pies. Muchas suertes. Algo así. Siempre ha sido mi sueño estar aquí. Soy Daniela Molina y no solo soy fan de este programa. Sino también del mismo Mauri. Así que debo hacer lo que sea mi alcance. Para llegar lejos en esta competencia. He trabajado duro con este personaje. Para que el jurado confíe en mí. Quiero demostrar que no solo puedo cantar bien. Sino también llevar una buena imitación. Yo soy Gloria Estefan. Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y un acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y azul. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa. Susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Muy bien, gracias señorita. Letra compuesta de puño de nuestro amigo Jean Marcos. ¡Votemos! Una hermosa canción. Hermosa. Yo creo que dentro de toda la presentación un poquito más acertada en cuanto a lo que es la invitación para mí, para mí Lisa hizo un buen trabajo, que hermosa canción y buena interpretación de Gloria. Ya, Lisa. Tengo que decir que estoy contenta que hayas asumido el reto y que lo hayas hecho bien. Mi voto también va para Lisa. Quiero verte más sensual. Copia bien los... Menealo. ¿No? Porque ella no quiere hacer así. ¿Cómo? Un segundo, un segundo. En cámara lenta, por favor. Un segundo, quiero verlo. Menealo. 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 Porque esta cantante es de Puerto Rico. Es muy sensual. Y es de Puerto Rico, ¿no es cierto? Sí, correcto. Es de Puerto Rico. Es muy sensual. El timbre, falta todavía algunos detalles, pero me encanta. Me encanta verte. Yo también voy por Lisa M. Muchas gracias. Bienvenida a la siguiente etapa, Lisa M. Muchas gracias. Gracias por participar, mi querida Gloria Estefan. Muchas gracias. Gracias, Gloria Estefan. Lisa M. Adelante. Preguntamos al jurado si merece luz verde o no. Va directo a las galas. ¿Qué dicen? ¡Tres, dos, uno! ¡No! Todavía no. ¿Estás en la siguiente etapa? ¡Suerte! Gracias. Dale. Prepárate, prepárate. Todos los detalles. Gracias. Esto quema, señores. Quema, quema, quema. Chacalón y Maluma. Maluma, baby. ¿Qué tal, terceros? ¿Así es, Maluma, baby? Maluma, baby. Maluma, baby. Cualquier cosa siempre yo digo. Chacalón. ¿Qué cosa dice Chacalón? Chacalón y la nueva crema para que sufras. Para... Escuchaste. Para que sufras. Ahí está. Para que tú sufras. Señores, ¿qué hacen aquí parados? ¿Lo saben? ¿Tienen idea? A la segunda ronda hemos entrado. Estamos acá ya a pilas. Claro. Pues han pasado a la siguiente etapa. Sin embargo, hay algo que usted no sabe. Ni usted tampoco. Esto es un verso de clasificación. Señores, se van a enfrentar Maluma versus Chacalón. ¿Están listos? Claro que sí. ¿Sí? Ok, listos. ¿Qué cosa le va a dar Chacalón que no le va a dar Maluma al jurado? Debo a la rica chicha la picardía de papá Chacalón para la gente de Chichera de Perú. Con mucho cariño a Will de Reyes. ¡Epa! La chacalonera. ¿Qué cosa le va a dar Maluma que no le va a dar Chacalón al jurado? El ingeniero urbano. ¡Epa! El ingeniero urbano es el que manda. Bueno, yo la verdad que no sé por qué Chacalón es el rey. El rey. Así que... Vamos a ver. El pueblo está con Chacalón. La gente es Chacalonera. ¡Epa! Cuando papá Chacalón canta, los cerros bajan. Yo soy papá Chacalón. Eso me gusta. Los cerros bajan. Cuando canta Maluma, ¿quién baja? Ni su mamá. No, mentira. No, hay gente que le gusta. Las nenas, las babies. Las babies. A mí me encanta Maluma. Las babies. Las babies. Muy bien, Chacalón. Pase por acá primero, por favor. Éxito, Chacalón. Que bajen todos de los cerros. Maluma, por favor, pase por aquí. Que bajen todas las babies también de los cerros. Ahí está. Tremendo verso. Vamos a verlo. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Bien, ¿cómo están? Bien. Súper pila, bien. Pilas, me gusta pilas. Pues bueno, Chacalón y Maluma. Como bien saben, ahora esta noche vamos a definir quién pasa la siguiente etapa o no. Y también si pasan directamente a la gala en vivo o solamente a la siguiente etapa. Así que ahorita, en el siguiente minuto, definen su camino y su destino en esta gran temporada de Yo Soy. Ok, ¿están listos? Listo. Creo que sí. Venga. La chicha viene normal a la fiesta a este programa. Así que ahora nadie me para hasta llegar la temporada. Yo Soy. ¿Quién más, pues? Tu papá Chacalón. Quiero que sientas el calor de mi beso, quiero que juntos vivamos nuestro amor. Quiero que sientas el calor de mi beso, quiero que juntos vivamos nuestro amor. Y acariciar tu piel con mis manos. Y sentir el fuego porque te amo. Y acariciar tu piel con mis manos. Y sentir el calor y sentir el fuego porque te amo. Mi tío Cachina ha venido varias veces al casting. Ha llegado a una preselección pero nunca ha estado en las galas. ¿Será esta la oportunidad? ¡Gracias! Gracias. Siguiente, por favor. Siento que este personaje debe estar en competencia. Es alguien de moda, con estilo, es decir, alguien único. Es una estrella urbana como yo quiero llegar a ser. Soy Josimar Granados y en mi casting traté de dar lo mejor de mí. Se ve que te trata bien que soy un caballero. Ahí está el timbre. Está el look. Me puede engañar. Yo digo que sí. Si tú te comprometes. Te comprometo. Claro que sí con los tres. Yo digo que no. Igual me quedé con las ganas de que Mauri aprobara mi invitación. Pero para eso está esta segunda etapa. Hoy voy a demostrarle a todos que estoy a la altura para convertirme en el mejor Maluma que ustedes hayan visto. Y si con otros pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro. Ganador indiscutible invitado Chacalón. Y si con otros pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro. Y yo te acepto el trato. Y lo hacemos otro rato. Y lo hacemos otro rato, baby. Y lo hacemos otro rato. 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 Lo nuestro no depende de un pacto. Disfrutí solo siente el impacto. El bumbum que me quema ese cuerpo de sirena. Y tranquila que no creo en contratos. Música Juro está pidiendo luz roja por participar. Música ¿Cómo dice baby? Gracias, Miguelito Trauco. Por favor, amigo. Pues, esta está más fácil para mí. Muy fácil para mí. Y yo directamente me quedo con Chacalón, el buen William. Gracias. Mi voto también va para Chacalón. Listo. Ya está, Katia. Mi voto va para... Chacalón, baby. Tío Cachira, ¿cuántas veces has participado tú en un casting? Más de cinco, seis. Esta es la sexta. Has llegado a etapas de clasificación, pero nunca a una gala. La primera llegué a la etapa de clasificación, la primerita que vine. Ya. Señores del jurado, están deliberando. Pónganse de acuerdo, pongan el corazón también. Seis veces ha venido la competencia. Ya por cansancio, ya le toca. Ok, ya tenemos la decisión. ¿Estás nervioso? Sabes que si nosotros tocamos ese botón, tú podrías pasar directo a las galas. Tranquilo. ¿Por qué estás emocionado? ¿Por qué lloras? Por pasar a un casting con un jurado que sí. Valor a mi mi arte. Mi sueño era estar en un lado en un programa, en unas galas. Señores del jurado, tienen que tomar una decisión. ¿Merece Wilder o no nuestro papá Chacalón? Sexta vez intentando ingresar a una gala. ¿Le dan la luz verde o no? ¿Hay luz verde o no hay luz verde, señores del jurado? No hay luz verde, Cris. No hay luz verde. Wilder, papá Chacalón, tranquilo. Has clasificado la siguiente ronda. Todavía tienes chance. Te deseo toda la suerte del mundo. Un gran aplauso para nuestro papá Chacalón. Al trabajar, al seguir trabajando. Ya estás en la siguiente etapa. Veo sus ojos llenecitos de agua. Cuénteme, ¿por qué esas lágrimas? Por la tensión que todo se me puso. ¿A quién se lo dedica? Este pasito avanzado. A mi hijo. William. ¿Cómo se llama su hija? William Salón Reyes Justo. William Salón Reyes Justo se llama mi hijo. William. ¿Le gustaría decirle algo a su hijo? A ver a qué cámara la da ya. Hijo, te digo mucho. Te amo y te quiero mucho. Y te digo que siempre mucho por tus sueños. Los sueños se cumplen poco a poco con perseverancia. Te amo mucho, hijo. William Salón Reyes Justo. Tu papá, William Salón Reyes. Muy bien. Palmas para él. Y bienvenido a la siguiente etapa. Lo esperamos, Chacalón. Porque usted es... Papá Chacalón en la nera crema. Para que sufra. Y porque todos bajamos de dónde. Cuando papá Chacalón canta, los cerros bajan. ¡Epa! Versus de clasificación entre dos. William y Colón. ¿Quién pasa a la siguiente etapa? ¿O a quién le dan luz verde? Que es el pase directo a los conciertos en vivo. Mucha suerte, jurado. Mucha suerte, participantes. Vamos con el primero. Estoy aquí para hacer bailar a todos. Soy José Jiménez y vengo a traerles la rica salsa. Gracias a la oportunidad del jurado, estoy aquí y no pienso defraudarlos. Yo no dudo de que tú puedas hacer este personaje porque tienes el oído para hacerlo. Yo te voy a decir que sí, yo te voy a decir que sí. Yo también te voy a decir que sí. Vamos a verlo. Veo por allí otros imitadores de este artista, pero estoy seguro que lograré sacarlos del camino. Mi objetivo es llegar a las galas, encender sus pantallas y que les guste mi imitación. Aquí no hay tiempo para dudas, es todo o nada. Los levantaré de sus asientos y los haré gozar porque yo soy Willy Colón. Por si un día me muero y tú tú durete pa' ver que sepas lo mucho que te quiero aunque no te vuelva a ver. ¡Gitana, gitana, 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 tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara! Sé que nunca fuiste mía, ni lo ha sido ni lo eres, pero de mi corazón un pedacito tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes. ¡Gitana, gitana, 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 tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara! Gracias, siguiente por favor. El guerrero de verdad ha llegado. Soy Franklin Sánchez y voy a hacer brillar el escenario de Yo Soy, así como lo hice en el casting en vivo, donde logré encantar al jurado. Sé que voy a ser el mejor imitador de este artista. Mi experiencia en Yo me llamo Colombia me hizo crecer en el personaje. Hoy en día explotaré aún más la imitación en Yo Soy. Estoy listo para demostrarle a los peruanos y al jurado que voy a ser el mejor imitador de este personaje. Vengo porque quiero poner mi firma en este bello país. Yo soy Willy Colón. En la sala de un hospital. Es el verano del cincuenta y seis. El orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás. Con mano dura, con severidad. Nunca opinó. ¿Qué dicen en casa? ¿Qué dice la familia? Cuando crezcas vas a estudiar La misma vaina que tu papá Óyelo bien Tendrás que ser Un gran varón Al extranjero se fue Simón Lejos de casa se le olvidó aquel sermón Cambió la forma de caminar Usaba falda, lápiz, labial y un cartengrón Cuenta la gente que un día el papá Fue a visitarlo sin avisar Vaya que rojo Yuda mujer Bien, señores del jurado Yo te digo El primero estaba un poquito off Y no sentía Los acentos de lo que es la voz Pero Este hombre Y sobre todo que es la canción del maestro Omar Alfano El gran varón Así que para mí Número dos Número dos Franklin se lleva el primer voto del jurado Mari Voy a elegir A Franklin también Katia Palma Tu devolución y tu voto Que podría definir el pase de uno de los dos Me la pones difícil Cristian Porque en verdad Willy Colón es un gran salsero Y no he visto ningún gran salsero En el escenario Muy fríos los dos Para una competencia De alto nivel Como es yo soy Me voy a quedar Digamos así No sé No está convencida De todo Mauri ¿Tú qué opinas? Pues opino un poco Como mi querida Katia Pero esta cosa Pues tenemos que definir Alguno de los dos Así que De panzazo Con mucho que trabajar Para la siguiente Etapa Digamos Pues me quedo con Franklin De consolación Bien Está definido Franklin Gana Este versus Gracias José Muy amable Franklin por favor A la estrella Katia ¿Usted también se hubiese quedado ¿Usted también se hubiese quedado con Franklin? Yo le hubiera puesto una X En verdad Cristian Muy bien No está convencida Pero la mayoría manda Hay un clasificado Ahora la pregunta es la siguiente Tienen la opción de dar luz verde ¿Qué significa eso? Que si ustedes consideran que el participante Está ya a punto para iniciar un concierto en vivo Pueden darle el pase automáticamente A los conciertos en vivo A las galas Tienen tres segundos Para tomar esa decisión Pero por favor Tienen que debatir El jurado en este momento Tiene que llegar a un acuerdo Tomar una decisión Y definir si va o no Directamente a un concierto en vivo Ya tenemos la decisión Cristian Este participante Franklin Hay muchas cosas Por pulir Por replantear La invitación No está completa Es por eso que el jurado Ha decidido No dar luz verde Muy bien No le da luz verde ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que pasa a la siguiente ronda De clasificación Todavía tienes un chance más Franklin A ver si puedes llegar A los conciertos en vivo Muchísimas gracias Vamos con el siguiente Versus ¡Venga! ¡Trabajamos! Bienvenidas a esta etapa del concurso Ambas han llegado aquí Por su talento El jurado les pidió En su primera presentación Que Prepararan más los detalles Del artista Que van a imitar Espero que lo hayan hecho así Mucha suerte Tienen menos de un minuto Para demostrar todo su talento Y esta luz verde Se puede encender Para pasarlas directamente A la gala Número 30 Temporada número 30 De Yo soy Grandes Batallas Así que Ah, no De Yo soy nomás Ya Muchas gracias Vamos Empezamos contigo El baile llega para todos ¿Cómo hacen las escalas de bajada? Sé que ahora los impresionaré Con mis grandes cambios Vengan las sorpresas Yo soy Tini Tengo la mirada Eso que en los corazones Lo puedes ver No preguntes nada Tú ya sabes bien Lo que vamos a hacer Ahora que ya estamos a solas No me importa el día Ni la hora Tantas ganas No se controlan Yo solo quiero volver Y si me dices Baila conmigo Yo contigo bailaré Y si me sigues Yo a ti te sigo Donde quieras llévame Haz en secreto Dame tus besos Que lo pienses Bésame Y si me dices Baila conmigo Yo contigo bailaré Yeah Cuando tú me tocas Toca, toca, toca Como me provoca Toca, boca, boca Cuando tú me besas Me pies de cabeza Si que a ti te gustan Mis labios de fresa Ah, mire Se mete su danza Y nada Es que a mí me gustan Tus labios de fresa Y si te digo Ven baila En esta etapa De la competencia Que ya estamos Por clasificar A los conciertos en vivo Hay que jugárselas todas Hay que poner Todas las fichas En la mesa La receta Mucho brillo En la discoteca Yo me dije En su lado Porque estaba Vamos a disfrutar Momentos que parezcan fiesta Que lindo movimiento Que lindo que está Tus labios como helado De fresa y galleta Como algodón de azúcar Tú eres alfabetas Como volveme Y si me dices Baila conmigo Yo contigo bailaré Y si me sigues Yo a ti te sigo Donde quieras Llévame Hacen secreto Dame tus besos No lo pienses Y si me dices Que si me dices Baila conmigo Yo contigo bailaré Dice Cuando tú me tocas Muchas gracias Siguiente por favor El indie pop De verdad Ha llegado Soy Rebeca Martínez Y vine para dejar en alto Este género En mi casting No me fue muy bien A pesar de que el jurado Me dio una oportunidad De pasar a esta etapa ¿Sabes qué? Ya Vente a tu casa Trabaja Saca el instrumento No sé de dónde No sé de dónde Puedas lograr sacar El volumen Trabaja Y te vemos en la siguiente Sé que esta artista Se ha dejado de escuchar aquí Y soy yo Quien hará que se quede Estoy decidida A hacer que Mauri No se arrepiente De haberme dado La oportunidad de mi vida Daré todo de mí Para lograr que ustedes Y el jurado Disfruten de mi invitación Yo soy Billie Eilish No sé si era la mejor canción Para esta etapa de la competencia O sea, para una etapa De clasificación Muchas gracias Yo me siento seguro Por favor, empiece entonces Yo me voy directo Y sin ninguna duda Por Billie Eilish Sí Gracias Gracias Sí, mucho que trabajar Pero me voy por ella Yo Me ha gustado mucho Lo que has hecho Tienes una voz extraordinaria Has trabajado muy bonito El matiz Técnica, concentrada Me preocupa un poco Esa energía Y lo que ella representa Como personaje Que hay que trabajar mucho Que también te lo pedimos En tu presentación anterior Tini Nos ha faltado Un poco más de afinación Tiempo Sensualidad Un poquito más La has tenido hoy Pero un poquito más Pero creo que Poniendo mi balanza Entre la imitación De la actuación Y la voz Me logra engañar Tini Es por eso que voy a votar Por ella Mi voto va para ella Creo que se merece También Las dos me encantaron De verdad Me voy por Tini Ok, dos votos para Tini Uno El El mero hecho De cantar una canción De Billie Y que sea la canción De James Bond De la nueva película Ya eso me agarró Por el álbum Para mí es Billie Eilish ¡Vamos! Así que tenemos un empate Chicos ¡Muy bien! Ya sale la siguiente etapa De clasificación Así que felicitaciones Felicidades por eso Ok, ahora Chris ¿Qué va a pasar ahora? Ustedes deciden Van directamente a las galas ¿Alguna de ellas? ¿Hay luz verde? Y la respuesta es No No No, van a la siguiente etapa Solamente de principio Felicidades Gracias Gracias Venga chicas Recuerden todo lo que les hemos pedido Por favor Para que en la siguiente etapa Pueda estar Que es la última Power Power Suerte Aire Vaya Aire Gracias Gracias Y así nos recibimos Este beso Nadie se fue a su casa Y continúan A la siguiente etapa ¿Qué felicidad? ¿No? ¿No? No No Yo creo que es el desear lo mejor Para el otro concursante Que lo que te va a ayudar A dar una buena presentación Y de todas maneras Vamos a pulir Creo que cada uno Lo que nos han pedido El jurado ¿No? Qué bonito lo que dice Muy bien chicas Bienvenidos a la siguiente etapa Gracias Muchas gracias Muchachos Este 11 de abril ¡Elecciones! Hay elecciones Participa en las elecciones generales 2021 Todo va a estar listo Para que vote seguro Más locales de votación Sin aglomeraciones Con miembros de mesa Capacitados y seguros Con estrictos protocolos Contra la COVID-19 Además Horario extendido Y escalonado De 7 de la mañana A 7 de la noche OMPE Perú Vota seguro Señores Un verso de clasificación Barilari Versus Barilari Barilari Dios mío Señores Es que veo cuatro Ya No sé qué cosa estoy viendo Señores Hame yo con el pelito larguito ¿Cómo están? Buenas noches Todo bien Gracias Encantado de estar acá Participando una vez más ¿Se imaginaron que ibas a tener a su rival Pero del mismo artista? No, la verdad Me acabo de enterar ¿Ah, sí? ¿Y por aquí? Yo igual también Sorprendido La verdad ¿Vamos a ver show? Sí, claro ¿Preparados? Estamos para eso Sí, preparados Ok Muy bien, señores Tan serios No les voy a preguntar más ¿Para qué voy a interrumpir Ese momento de concentración? Señores, por favor Al escenario se ha dicho Y que le vaya súper bien Barilari Uno Barilari Dos Y Lari Lari Eh Eh Vamos a ver Quien sigue en competencia Señores rockeros Bienvenidos a esta nueva etapa Muy importante Buenas tardes Para ustedes y para nosotros Es un minuto muy importante en sus vidas Y como el rock Con fuego Concentrados Y les deseamos lo mejor Venga Gracias Los dos vienen a A imitar al vocalista de Rata Blanca Adrián Barilari El heavy metal ha llegado para quedarse Soy Cristian Maurici Y he venido a subir la temperatura Y he venido a subir la temperatura A esta competencia Adrián Barilari Cuenta la historia De un mago Que un día En su bosque encantado Lloró Porque a pesar de su magia No había podido encontrar el amor La luna su única amiga La luna su única amiga Le daba fuerza para soportar Todo el dolor que sentía Por culpa de su tan larga soledad Y es que sabía muy bien Que en su existir Nunca debía salir De su destino Si alguien te tiene que amar Ya lo sabrás Solo tendrás que saber Reconocerlo Fue en una tarde Que el mago Paseando en el bosque La vista cruzó Con la más dulce mirada Que toda su vida Jamás conoció Muchas gracias Gracias Siguiente por favor Siento el calor en toda mi piel Cuando imito a este personaje Soy Cristian Ares Y vengo con todo el poder Porque quiero que la música De Rata Blanca Se escuche en este programa Vengo con el mejor repertorio De heavy metal en español Para los amantes De esta icónica banda Por mis hijos Y para que esta leyenda Se quede en el programa Yo soy Adrián Barilari En lo que sigo estoy Por amarte una vez más Daré algo a mi existir Son tus caricias Es tu palpitar Que llegan a mi vivir Besar tu cuerpo De la cabeza a los pies Te pones fuera de vos Días sin tiempo Noches de pasión Alimentando en tu amor Mis refugios son tus brazos Dame abrigo por favor Saca el frío De mi cuerpo Y mi dolor Ok Ok, 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 ok Yo lo tengo muy claro De verdad está difícil Los dos son muy parecidos Los dos manejan muy bien Su instrumento Si, pero hay algo Que para mi Uno tiene más juego Está mejor plantado En el escenario Y lo veo con más seguridad Más artista Y eso me emociona más Dentro de ese nivel vocal Que mantienen los dos Que es bastante bueno Felicidades a los dos Pero sin duda Yo me voy con Este último Cristian Aries Número dos La presentación número dos Voy con Cristian Aries Angel Yo voy con Adrián Me voy con Adrián Es que los dos Inmita Los dos son espectaculares Los dos son espectaculares Pero El color Por el color Porque hay que sacar Esa agarra Esa fuerza Esa energía Me voy por la opción Número uno Por Cristian Maurits Uno a uno Yo creo Yo creo que para mi Sería ¡Ares! ¡Eso! Dos a uno A ver Juez de jueces Dale Muy bien Me acabo de contactar Con Adrián Validari Adrián es el de los choclos De aquel lado Sí El que me vende Estampitas Y también Se merece Los dos Es la primera vez Que nos pasa algo así ¿Verdad? Dos impresiones Tan buenas Tan buenas Sí Pero ojo El color de este chico Es muy bueno Pero no No tiene No tiene No tiene la fuerza En escenario Me preocupa Tiene los ojos cerrados Se está viendo al suelo Lo que tiene uno No lo tiene el otro No, pero el otro También tiene voz Sí, claro Pero es tu decisión Me voy Me voy de aquí No, no, no No te vayas Por favor Toma una decisión Toma una decisión Voy a votar por Cristian ¿Cuál Cristian? El primer Cristian Bueno Eso se merece un empate Definitivamente Felicidades muchachos Los dos pasan a la siguiente etapa Muy bien Felicidades Gracias Ahora no se vayan A la pregunta del jurado Señores ¿Hay luz verde o no hay luz verde? No, pues acá no califica No, pues acá no hay luz verde ¿No? No, pues porque si pasamos a uno El otro, ¿para qué? Es importante que tomen en cuenta Lo que les ha pedido el jurado Para que puedan Incorporar lo que les ha faltado El día de hoy Jueza de jueces y productora Talento Gracias muchachos Nos vemos en la próxima etapa Humildad Muchas gracias Humildad Hola muchachos ¿No les pasa que cuando están resfriados Le da congestión nasal Y no los deja respirar bien? Sí No pasa Y más a una hora Que se tiene que usar la mascarilla constantemente Bueno Usando Vaporub Te puede ayudar a respirar mucho mejor Así que ya saben Cuando estén resfriados Usen Vaporub Usen Que los ayuda a respirar mejor Y no olviden salir con mascarilla siempre de casa Gracias Vaporub Señores Bienvenidos a esta etapa del casting Mucha suerte A ambos Tienen un minuto Menos 59 segundos Para mostrar lo mejor del artista La pandemia La pandemia corre por mis venas Yo soy Claudia Chávez Y esta segunda oportunidad No la pienso desaprovechar Sé que el jurado en el casting Se entretuvo con mi imitación Sé que trae el jurado y yo Hubo una buena conexión Pero de nada valdrá la pena Si no logro demostrar Que tengo el nivel Para estar aquí Tengo que demostrar Que soy una mujer de carácter Y ser una león en el escenario Yo soy Marisol Extraño amor Al ver en nuestro retrato Estás llorando Al escuchar nuestras canciones Yo me emborracho Solo me queda ahogarme llanto Y beber un traco Quisiera yo Gritarle a los cuatro vientos Que aún te quiero Eres ese corazón Que no te extraña Que ese rico corazón Sigue pensando en ti ¡Vamos ahí! Yo le dije a mi corazón No sufras más Le dijo una gitana En las cantinas Viendo mi rostro Mis manos se puso a decir Que mi vida está marcada Para sufrir Pregúntale Pregúntale al cigarro Gitanita Si aún me quieres Si aún me extrañas Si aún me recuerdas Aunque mueras Yo de pena Quiero saberla Porque yo Lo sigo queriendo Gracias Marisol Siguiente por favor Soy Clengan Colina Y mi historia para llegar A esta etapa No fue perfecta Sé que a diferencia de otros Lo mío no fue Un grandioso casting Pensar como te pienso Es un pecado No escucho al 100% El personaje No está la imitación Pero si alguien presionó Para que yo pase Fue el pueblo De yo soy Y por ello Tengo que dar Todo de mí Para convencer al jurado Con este personaje Sé que he mejorado Cada detalle Que me ha hecho el jurado Porque de estas cosas Uno aprende Así que ahora Es luchar Por ser el mejor imitador Y que griten Mi nombre Porque yo soy Prince Royce Y dice así Quien se la sepa La canta conmigo Vamos ¿Cómo dice Mauri? Anoche soñé yo contigo Del amor que perdimos Del amor que yo Tanto he sufrido Y ahora estoy perdido Tú me decías Que me amabas Pero a mi espalda Tú me engañabas Por eso es que Nuestro amor Ha fracasado Tal vez no sabes Cuanto teme Pero siempre lloré Aunque tú nunca Mi amor Lo hayas notado Tus labios me decían Te amo Y tus ojos Me rechazaban Por eso es que Hoy yo mujer Ya no te creo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vamos Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Te adoré Ángel habla De esquina a esquina Le pasa la voz a Mauri Habla con Katia No te quiero ver Muchas gracias Muy bien Es nuestro turno Mari Carmen Le doy mi voto a Sí es Y para mí pasa La siguiente etapa Prince Royce Para mí solamente Porque el color Tiene un toque Que me da esperanza Pero no No la parte musical Melódica Vocal Que hay mucho que Sostener en un lugar mejor Pero me quedo con Prince Royce Tranquilo Todavía tiene esos votos No, bien, bien Yo creo que Que algo que hizo Aparte de su carisma De su presentación Pero mientras estaba Mientras estaba La chica cantando Marisol Él estaba Haciendo coreografía Manteniéndose ocupado En la tarima Y eso es bien importante Yo creo que ese Showmanship Vale mucho más Y creo que puede estar Un poquito más Pero te voy a dar La oportunidad Te voy a dar La oportunidad A Royce Muy bien Felicitaciones Bienvenido a la siguiente etapa Muchas gracias Marisol Y ahora un paso adelante Porque Tenemos que dar El siguiente paso Compañeros Esta Para una Luz verde Y Luz verde Si o no Por favor Ay luz verde Pero no importa No Pasas a la siguiente etapa Un paso más Un paso más Venga Venga Si voy a venir Súper más preparado Excelente Este escenario Va a quedar chico Eso es Mauri Te vas a sorprender Qué lindo escuchar eso Y si quieres Y si quieres El movimiento De cadera Otra vez Se lo puedo Volver a hacer Muchas gracias Muchas gracias Bendiciones Gracias Gracias ¡Epa! Qué manera de celebrar Prince Royce Ahí está Pasó la siguiente etapa Claro que sí Muy feliz Muy contento Por la oportunidad Que me ha brindado El jurado Fue largo y tendido Fue largo y tendido La decisión del jurado No fue tan fácil No fue tan fácil Fue un poquito tenso Los nervios También me estaban invadiendo Pero logré controlarlos Y hubo Algunas cosas musicales Ahí por los mismos nervios Pero bueno Eso es cuestión ya De arreglarlos De olvidarnos De los nervios Porque los nervios Son traicioneros Ahora Pasar de la primera A la segunda Es como wow Pero ya Estar en la segunda Con la posibilidad Irnos a la tercera etapa Todo puede pasar Sí, sí Con un pie casi casi En los conciertos en vivo Bueno Vamos a dar todo Todo, todo, todo Para poder lograr Ese sueño Y este Que mi madre Se siente orgullosa En Venezuela Y nada Ponerle el corazón Y las ganas Ya se siente orgullosa De ti Bueno Con mucho cariño Para mi gente En Venezuela Muy bien Porque tú eres Epa Amigo, amiga Oigan Les tengo una gran noticia Si cuando le das Play a un videoclip Eres de los que la viste Como si fuera El mismísimo artista Así como nuestros participantes Entonces Esto Que traen Es para ti Porque recargando Con 5 soles Tienes YouTube gratis Y tus apps favoritas Y limitadas Así que deja que YouTube Te transporte A un gran escenario Como este por ejemplo Compra tip tip en bodegas Y disfruta de ser Prepago Power Más información En entel.pe Gracias por estar En Yo Soy En el material Edición especial Tienes el toque 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 Perdóname Te lo tenía que decir Deja que YouTube Te transporte donde quieras Compra Pago Power De Entel Recarga 5 soles Y ten YouTube Gratis Y tus apps favoritas Y limitadas ¿Qué esperas? Compra tu chip En cualquier bodega Y disfruta de ser Prepago Power Entel Dale poder a lo que hace Dale poder a lo que hace Yo Soy Yo Soy Llega gracias a Nuestro Perú Tiene sabor Disfrútalo siempre Con sabor de oro Todo lo que buscas En entel.pe Big Alivio en dos minutos Hasta por ocho horas Yo Soy Como que hay sorpresas La sorpresa ha sido mía Porque era vio banda ¿Por qué no ensayaste con eso? Me lo trajeron después del ensayo Eso está mal Sí Los conflictos Se comienzan a apoderar De la competencia No es de tirar barro A la gente ¿Ok? Siento que Kante está Contra a mí ¿Qué quiere? ¿Que Kante 40 grados? No ¿Cuál es la parte Que no está clara? El jurado No está satisfecho A pesar del esfuerzo De algunos consagrados No sentí la conexión Si no logras gritar Como gritan los rancheros mexicanos Mejor no grites Y este sábado El regreso del dúo Que hará arder la competencia Marcelo Mota Y Jean Paul Strauss Yo Soy Grandes batallas Grandes famosos Cada vez más vibrantes Abandona la competencia La India Y John Kelvin Por Latina Televisión Vive contigo Tiene el material Edición especial Tienes el toque 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 Perdóname Te lo tenía que decir Tatura Tura 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 Que esperas Compra tu chip En cualquier bodega Y disfruta de ser prepago Power Enten Dale poder a lo que haces La leche materna Es la mejor protección Para tu bebé Tiene anticuerpos HMO Entre otros componentes Nueva Similac Mamá Demostró clínicamente Que ayuda a mantener La lactancia materna exclusiva Apoyando tu nutrición Desde el embarazo Similac Mamá Prepárate para dar Lo mejor de ti Si hacemos las compras De la casa por internet Ya sea donde encontrar De todo A precios bajos Todos los días Conjunto casaca Más pantalón bebés A 39 soles 90 cada uno TBLG UHD De 49 pulgadas A 1599 soles Y con tarjeta O A 1499 soles Encuentra esto y más En plazabea.com.p Para que tu cabello Crezca fuerte Cuídalo desde la raíz Descubre el nuevo Head & Shoulders Crece fuerte desde la raíz Su fórmula con vitamina E Y efecto antioxidante Ayuda a eliminar El estrés del cuero cabelludo Para que tu cabello Crezca fuerte Y hasta 100% Libre de caspa Búscalo también en Sachet A solo un sol 30 Aprovecha en Falabella Compra hoy Y paga sin intereses Tres meses después Y si pagas en potas Recibes una tasa De interés promocional Exclusivo con CMR No te lo pierdas Encuentra todo lo que necesitas En falabella.com O en tu app Falabella Aprender a patinar Fue increíble Nos caímos muchas veces Pero nunca dejamos De intentarlo Multimisim Contiene tres poderosos antibióticos Que combaten infecciones En la piel Hay momentos inolvidables Por eso siempre Tenga la mano Multimisim Quédate con lo bueno Y las heridas Déjaselas a Multimisim Muchas cosas cambiaron Nuestra manera de pensar Nuestras costumbres Incorporamos hábitos Que ya forman parte De nuestra vida ¿La pandemia? No, no hablamos de la pandemia Estamos hablando del planeta Que la costumbre de cuidarlo Dura para siempre En San Luis Lo estamos haciendo Con nuestras botellas Hechas 100% De otras botellas Y con esta promo Debajo de las tapas De San Luis Busca y forma bicicleta Hay cientos de bicicletas Para que moverte De manera sustentable Sea lo más normal Del mundo San Luis ¿Tu cabello puede superar El daño? Dove prueba que sí Expusimos los pinceles A daños extremos Y luego Tratamos un pincel Con Dove La diferencia Es clara Nuevo Dove Regeneración extrema Insuperable La regeneración Del daño La boca está llena De bacterias invisibles Y si no te proteges Pueden poner en riesgo Tu salud Por eso Los expertos de Oral-B Desarrollaron la nueva Oral-B 100% Que elimina bacterias Peligrosas Y protege el 100% De tu boca Oral-B Mamá, la cuasol Se lo di a tu abuela Que vino de la playa Abuelita, la cuasol Se lo di a tu papá Papá, la cuasol Busca en el baño Tatiana, ¿viste la cua? ¿Acuasol? Una familia que cuida su piel Es una familia Acuasol Porque hidrata, regenera Y protege todo tipo de piel Full claro Cuéntame esto ¿Eres clara en tu casa? Sí ¿Y en tu celular? También Entonces tu familia Ya es full claro Cuéntame más Una familia full claro Como ustedes Tiene hasta 50% Más datos en el celular Y hasta 50% Más velocidad En el internet De su casa Y sin pagar más Además ¿Hay más? Claro Este beneficio Dura todo el tiempo Que sean una familia Full claro Y puedes tenerlo Hasta en 5 líneas móviles ¿Qué esperas? Sé parte de la familia Full claro Entérate como Aquí Por más de 50 años El río Chile Fue uno de los más contaminados del país Las aguas residuales Iban directamente al río Y los agricultores Regaban sus campos con ellas Arequipa Consumía alimentos contaminados Con el sistema de tratamiento de aguas residuales La enlosada Esta situación Ha cambiado Los coliformes fecales Se han reducido En más del 99.98% Se ha recuperado El ecosistema del río La producción agrícola y ganadera Hoy es de mejor calidad Esta importante obra ambiental Ha sido construida Y financiada por Cerro Verde Que también la opera En la actualidad Esta es una prueba real Que la minería moderna Contribuye hoy Al mejoramiento Del medio ambiente Comprar con la mejor calidad En los precios más bajos Te hace un genio del ahorro 200 soles de descuento En toda línea blanca Televisor Samsung Crystal Ultra H de 55 pulgadas A 1899 soles Colchón Paraíso Pokestal A 689 soles Lleva tus compras gratis Con amarillo No paga Si llamas a tu amigo Cuéntale No lo dejes ahogarse En sudor La barra lo protegerá mejor Pimbo a la mañana En el desayuno Me da energía El pan del osito Que rico Con vitaminas Hierro y proteínas Todo el sonido En el pan que me cuida El desayuno suena más rico Con el pan del osito ¿Lista para conocer A mis papás mañana? Cuando la gripe Interrumpe tu noche También arruina El día siguiente Por eso puedes contar Con Vitapirena Forte El poder de Vic En un té Para aliviar Sus principales síntomas ¡Claro! ¡Súper lista! Manda la gripe A dormir Y despierta como nuevo Vitapirena Forte Manda la gripe A dormir Juntos nos seguimos cuidando Reforzamos nuestros protocolos De higiene Para tu salud Y la seguridad de todos Mantén la distancia Y espera tu turno Mientras otros Abandonan la tienda Al entrar Desinfecta tus zapatos Y tomaremos tu temperatura El uso de la mascarilla Es obligatorio Nunca la dejes de usar Al cierre de tiendas Realizaremos Una completa sanitización Más información En Sodimac.com.pe Y además Descarga la app Para agendar tu visita Sodimac y Maestra Cuidémonos como en casa Cuando mi pelo crece fuerte Nada me detiene Nueva línea Pantene Bambú Nutre y crece Su fórmula Provitaminas Con Bambú Y biotina Nutre tu pelo Contra la caída Nueva Pantene Bambú Nutre y crece Engríate en casa Con Pons y Sedal Por compras desde 21.90 En productos Pons Llévate por solo 4.90 Un shampoo Acondicionador Sedal ¿Qué esperas? Valido del 2 al 28 de abril No todo va a volver igual La comida del domingo Puede volver un martes Y las cosas buenas Que vuelven Van bien con una Coca-Cola Retornable Que puede estar en tu mesa En distintos momentos Cuidando de tu bolsillo Y del planeta ¿Qué tal si estamos abiertos A retornar a algo mejor? Hola hijo Hola mamá Tengo una gripa Ve y busca Big Vaporú Con dos cucharaditas En agua caliente E inhala profundamente Sus vapores con mentol Eucalipto y Alcanfor Ayudan a respirar mejor Big Vaporú Alivio en dos minutos Chicos Versos de clasificación ¿Cómo están caballeros? Chévere Muy bien Chévere Oye te he visto hace poquito No pasa a ti ¿Cómo hemos vibrado contigo En tu casting? Gracias Gracias Muy bien Por aquí Señor el pañuelito La onda Es obvio Aquí voy a invitar Obvio que sé Aquí hay chicos Ya pues por favor Estamos a muy burdices Sí, sí También sé invitarle ¿Verdad? Verdad No me digan Chicos Saben que ustedes van a tener un verso entre ustedes ¿No es cierto? ¿Se han enterado recién? Oye recién nos hemos enterado ¿Y qué opinan al respecto? Perfecto ¿Se conocen? No, no ¿Se ponen con las energías abajo? ¿Qué está pasando? A ver, qué vamos A ver A ver Sí A ver A ver A ver Hace rato ¿Qué es todo muy chico? Por favor Vayan al escenario Que les vaya súper bien Bienvenido Gracias Vamos a ver qué pasa ¿Ustedes quieren rock? Sí Pues rock Hola chicos Buenas noches Hola ¿Están preparados? Hola Buenas noches Sí Total Es una noche muy especial Porque están en una nueva etapa Donde obviamente los felicito Pero no podemos echarnos hacia atrás Sabes que tienen que entregar todo Darle todo por el todo Así que vamos A darle otro Yes Sé que aquí están ansiosos de rock Soy Jan Mendoza Y quiero ser el nuevo mito de este personaje Puse mucha atención a lo que me marcó el jurado Te falta mucho el fuego La presencia El rockstar Me he tomado todo el tiempo para hacer crecer el personaje Estoy confiando que el rock va a ganador Y solo depende de mí para pasar a la siguiente etapa Mi sueño desde niño es pisar este escenario Y gritarles a todos que yo soy Axl Rose Métele aquí tú Métele power Ahí vamos Chacal Chacal Thompson ¡Suscríbete al canal! 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 Y decidí, para mí, Rob hizo un trabajo muy bueno, pero creo que puede ser mucho más poderoso vocalmente. Hay que tener más seguridad, pero Rob, para mí, gracias. Además, este personaje tiene una presencia en escenario, sin hacer él nada, con su sola presencia sientes que es imponente. Eso es lo que también tendríamos que conseguir. Yo también voto por él, voto por Rob. Yo, de una manera extraña, en un lugar veo bien, pero no veo tampoco tanto fuego. Y en otro lugar veo demasiados errores con mucho potencial. Me voy por la apuesta del potencial. Me voy por la apuesta del potencial de Axl Rose. ¿Qué cosa más rara? La verdad, voy ahí. La verdad que sí. Sí. Sí, sí, el otro le vi un poco de tope ya. A mí me encanta ver nuevos talentos. Ese tipo de voz sin una técnica sólida. Sí, yo sé, pero tiene algo el chaval. Fue como, claro, ya, voy a, sé que canto bien, tengo talento y lo voy a hacer. No ha habido algo de la última vez ahora. Está en una zona de confort que apretarlo y sacudirlo sería una lección de vida. Exacto. Me voy a ir por Rob. Ay, por favor, si estoy en el mejor instituto del Perú. Sí, Halford. Halford. Gracias, Axel. Hasta la próxima. Rob, un paso adelante. Pregunta para el jurado. ¿Le otorga la luz verde? ¿Lo llevan a los conciertos o no? No. Físicamente se parece. Tiene algo, pero falta todavía. Más. Falta más fuego, más técnica, más. Cuálta más. Piensa bien. No. No hay luz verde. Hay que seguir trabajando para la siguiente ronda. Está clasificado igual a la siguiente etapa. Bienvenido. Gracias. Gracias, de verdad. Gracias. Muchachos. Oigan, hoy American Express te acompaña a decir sí. Sí. Sí, sí. Sí a ti mismo. Sí a accederse. Sí a apostar por tu pasión. Dile sí a tus sueños. Tu tarjeta American Express te respalda en cada paso. Gracias, American Express, por estar en Yotop. ¡Besos de mujeres! Amanda Miguel versus Selena Quintanilla. Están hermosas, igualitas por lo menos en cuanto a caracterización, ¿ah? Idénticas. Selena, ¿cómo estás? Estoy muy emocionada de, bueno, estar en esta ya segunda etapa. Espero hacerlo con mucha energía. Espero que al público le guste y al jurado también. Y bueno, tengo el honor de estar con Amanda Miguel, que la he visto desde La Voz Kids. Y para mí es un honor y agradezco haber llegado hasta aquí, de verdad. ¿Tú me has estado en La Voz Kids? En La Voz Kids, sí. ¡Ah! Se conoce perfectamente. Y es de Yo Soy Kids. Yo soy de Yo Soy Kids. De Yo Soy Kids, de La Voz Kids. Pero igual, más o menos, ya ustedes saben quiénes son participantes de Los Kids que Latina ha lanzado. Y justamente muchos han llegado ahora a Yo Soy ya adultos. ¿No es cierto? Sí. ¿Esperabas este momento, Amanda Miguel? Ni me lo imaginaba, de verdad. O sea, cuando fui al cast y pensé que me iban a decir no. Y yo, cuando me dijeron así, ¡ay! Estoy llorando, yo literal. Estoy súper emocionada, de verdad. Sobre todo porque estoy mirando a Selena. Y Selena es igualita. Es igualita, lo cierto. La ropa. Entonces, yo estoy así, yo estoy así, entonces ahorita, pero igual veo que es una chica súper linda. La acabo, la estoy tratando y es súper linda, de verdad. Es un honor que me haya tocado con Selena. ¿Se imaginaban ustedes tener un verso entre ustedes dos? No. No tenían ni idea. No. Bueno, está complicada la competencia, pero de eso se trata, ¿no es cierto? Darle lo mejor al jurado ahora. También quiero contentarlas un poquito porque cabe la posibilidad que el jurado no solamente elimine a una, sino que diga que eso es un empate. Así que las dos podrían pasar a la siguiente etapa, ¿ok? ¿Están preparadas? Sí. Sí. ¿Porque tú eres? Yo soy Amanda Miguel. ¿Y tú? Yo soy Selena. Muy bien, chicas, vayan al escenario, por favor. Buenas noches, bienvenidas. Están en esta siguiente etapa. Espero que estén emocionadas, contentas y preparadas, que es lo más importante. Es un minuto muy importante para nosotros como para ustedes. Así que disfrútenlo, hagan lo mejor que puedan y vayan con fuerza para ganarse la siguiente etapa, ¿ok? Bienvenidas. Desde niña vengo luchando por mi gran sueño de cantar. Soy Kevin Fernández, tengo 16 años y sé que nada me va a parar para lograr mis objetivos. A pesar de haber imitado ya a este personaje en Yo Soy Ki y de haber participado en varios concursos, el estar aquí en esa etapa es algo que jamás me imaginé. La imitación para mí no está. No estás lista con la imitación. Pero te voy a decir una cosa. No te dejaría, no te perdería por nada del mundo. El hecho de que Mauri me haya dado su voto positivo significa mucho para mí. Sé que el jurado esperaba mucho más de mí y no pienso defraudarlo. Yo soy Amanda Miguel. Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí. Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz. Yo sé que esa mujer a quien le da lo que jamás quisiste darme a mí. Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad. Tal vez te va a dejar con toda dignidad que viva tu romance. No sé si te da cuenta con la estúpida que estás. Yo sé que no podrá quererte como yo. Así no te amará jamás. ¡No, no, 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 Llegaron a este programa. Soy Esmeralda Díaz y esta vez vengo a traer el ritmo a Yo Soy. En mi casting no llegué a convencer a un 100% al jurado y me dieron muchas indicaciones para mejorar. Yo creo que si tú dejas de pensar, aceptas al personaje, aceptas todo lo que has aprendido y disfrutas más, creo que el personaje te va a salir mejor. A pesar de ello, tengo la garra y el talento para lograr darles una imitación de calidad. Mi meta es convencer al jurado y a ustedes que puedo imitar a una gran reina de la música latina. No perderé la oportunidad de que todos digan que yo soy Selena. Piri, 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 cada vez, cada vez que lo veo pasar, mi corazón se enloquece y me empieza a palpitar. Se emociona, ya no razona, ya no la razona no la puedo controlar. Se emociona, se emociona, ya no la razona y me empieza a cantar. Es que te me canta así, así Vas, Woody, ¿no? Woody, Woody, Woody Cuando escucho esta canción, mi corazón quiere cantar así Quiero empezar, mientras que la gente acá se ríe, en felicitarlas a las dos Porque le pedimos madurez en el escenario a las dos y creo que no han logrado Una con otra, diferentes géneros, me quedaría con las dos Pero yo quiero quedarme en esa oportunidad con Selena Yo, yo, yo tengo también muchas dudas Entiendo el crecimiento y entiendo lo que es cargar Siendo tan jóvenes con artistas que tienen tanto peso Es algo que no es fácil porque es una cosa de vida ¿No? Y de edad y de madurez ¿Pero quieres que te ayude? No Selena cuando empezaba a cantar, más o menos era, ¿no? Chivolita, muy... Sí, pero ese tipo de personajes que es como que Selena ya era un adulto joven ¿No? Por muchas razones ¿Quieres que te ayude? No Me voy a quedar con... Me voy a quedar con Selena Uy Sí, me voy a quedar con Selena ¿Ok? Dos votos fuera Selena Yo, a mí me encantó lo que Amanda hizo Obviamente sus manerismos fueron precisos Pero yo creo que el carisma y de hecho desde las audiciones yo creo que mejoró mucho para mí Selena Hizo un trabajo muy, muy bueno Ok Ya está dicho, gracias Amanda Miguel, extraordinaria también tu presentación Pero hoy el jurado decidió por Selena Muchas gracias 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 Amanda Miguel Pero precioso trabajo, precioso trabajo Sí Señor del jurado, ustedes deciden, ¿hay luz verde o no? ¿La llevan a los conciertos directamente? Uy, todavía no, pero bienvenida a la siguiente etapa Muchas gracias Felicitaciones Gracias Acabamos de ver tremendo versus, pero la ganadora fue Selena Quintanilla Dios mío, has pasado la siguiente etapa Sí, la verdad es que no me la esperaba, estoy muy feliz Me he esforzado mucho desde el casting que di con los chicos Y la verdad es que no pensé como... Veo tu cara de emoción, tú sabes que Maricarmen es fan de Selena Quintanilla Sabes perfectamente cada paso, cada movimiento, cada todo Sí, por eso sentía que tenía un compromiso de hacerlo y sacarme la mugre Pues como se dice en sacar los pasos y la voz y todo eso Aún no te han dado el pase directo al programa en vivo, sin embargo, hemos avanzado Y eso es bueno Sí, sí, sí Katia hizo como que iba a apretar el botán verde, pero bueno, ya no importa Igual con nuestros corazones Sí Pero bueno, seguimos avanzando, bienvenida y suerte Muchas gracias Karen Ella es Selena Quintanilla Bienvenidos caballeros a esta nueva etapa del concurso Mucha suerte a todos Recuerden que tienen menos de un minuto para demostrar todo su talento Les pido que se concentren y que recuerden todo lo que hacen los artistas originales Para que ustedes puedan representarlos aquí Ellos son Magneto, ¿no? ¿No eran Magneto? ¿No? Magnesios Son los Magnesios Magnesios Son los Mastetos No, no es cierto Empezamos Viene su chocolatito desde Nazca Soy Gustavo Ruiz y esta vez vengo para llevarme el ok de todos los jurados En mi casting me recalcaron mucho que tenía el timbre Pero no estaba tan concentrado en la invitación Ahora ya puedo decirles que tuve el tiempo necesario para sorprenderlos Quiero seguir ganándome la confianza de Katia y Tony Zuccar Pero mi meta va a ser convencer sí o sí a Mari Carmen Quien me dijo que no me parecía Así que allá voy para que me reconozcan como el verdadero Josimar de Yo Soy Y yo soy un baundo que anda por el mundo derrochando amor Y yo soy un mujeriego joven muy sincero con el corazón Me gusta la parra A la mujer es buena Vivir con amigos Vaciando botellas Me gusta la vida No importa el amor Soy aventurero Con el corazón A mí me gusta la parranda A mí me gusta la parranda Y escucharme buena banda Y dame los placeres A mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Y escucharme buena banda Y darle uso a mis placeres Oye tú ve Vaya Salsa perucha Muchas gracias Vamos ahora con Agua Marina Llegaron los que los van a poner a gozar Venimos con muchas ganas De seguir divirtiéndolos Como lo hicimos en nuestro casting Queremos sorprender a todos Y demostrar que tenemos talento Pues lo haremos de la manera más respetuosa Pero también con toda la garra Para demostrarle que queremos quedarnos ¡Que viva la cumbia! Porque somos los grandes de Agua Marina ¡Agua Marina! ¡Claro que sí! Y le cantamos al amor ¡Dice hola! Estoy enamorado Enamorado Estoy enamorado de ti Estoy enamorado Enamorado Estoy enamorado de ti Y con las manos arriba mi gente Todos a bailar, a gozar En esta noche espectacular ¿Quién está? Aguinta pa' ti ¡Aguinta pa' ti! Se acabó mi soledad Cuando tú llegaste Pues me diste tu calor Me diste pasión Y cambiaste mi dolor Por mucha ternura Y por eso estoy feliz De tenerte aquí No te dejaré porque contigo Yo lo tengo todo Todo Eres quien me da la vida Quien me da el amor No te dejaré porque contigo Yo lo tengo todo Todo Eres quien me da la vida Quien me da el amor Y dice Estoy enamorado Enamorado Estoy enamorado de ti Estoy enamorado Enamorado Estoy enamorado de ti Tengo un pequeño conflicto ¿Cuál? El moño No siempre Tengo un pequeño conflicto aquí Porque recuerdo Recuerdo que en la última presentación Les dimos la indicación De que todos estaban muy bien Pero que faltaba ajustar contigo El timbre vocal Entonces en esta presentación Ha cantado el que estaba bien Y no el que quería realmente ver Y escuchar Se había mejorado Son vivos Pues es estrategia Muy bien A veces alguien tiene que meter gol En las finales ¿No? Es verdad Le das el balón a Messi ¿No? Y es por eso Porque jugaron bien sus fichas Yo No, no, no ¿Por qué me hacen esto, muchachos? Ese podría ser el mejor casting Del día de hoy Justo ahorita ¿Qué día? El casting de la temporada Justo en este momento ¡Ay! Vamos y regresamos Hoy les traigo una buena recomendación A todos los participantes Y a ti que estás en casa Alcanzar notas tan altas Como las que escuchamos en cada programa O los movimientos bruscos En el día a día Son algunas de las principales causas De dolores fuertes Fortunadamente Con Apronax Desinflamas Y alivias fuertes Dolores musculares de cuello Espalda Y garganta Hasta por 12 horas Ya lo sabes Sigue imitando A tu cantante favorito Y disfruta la vida Sin dolor Con Apronax Gracias por estar en YoSoy Nosotros vimos a Jesús Jesús vuelve a estar al lado de los suyos ¿Por qué están tan perturbados? Miren mis manos y mis pies Soy yo mismo Y los llena de fe y esperanza Es Él Es Jesús Un capítulo lleno de emociones ¿Tienen algo aquí para comer? Jesús El Hijo de Dios ¿Qué están esperando? Jesús tiene hambre Últimos capítulos Hoy a las 10 Latina Televisión Vive contigo Gracias a Enten Este 11 de abril En las elecciones generales Contaremos con horario extendido De 7 de la mañana A 7 de la noche Participa siguiendo Las recomendaciones Del voto escalonado Y recuerda que Para votar correctamente Debes Marcar con una cruz O un aspa Sobre el símbolo O foto de tu preferencia Para presidente Y vicepresidentes También podrás escribir Los números De tus candidatos Para congresistas Y parlamento andino OMPE Elecciones generales 2021 Perú Vota seguro ¿Cómo sabemos Que los productos Totus son de gran calidad? 3, 2, 1 Probando Probando Ahora sabe Hay miles de productos Totus aprobados por mamá A unos preciazo Pruébalos en Totus y Totus.com Mamá sabe ¿Cómo no me voy a cuidar? ¿Cómo no me voy a cuidar? Si con ASA 81 Tengo la salud Y el corazón seguro Para prevenir el riesgo de infarto Sin dañar tu estómago Toma ASA 81 Más de 20 años Cuidando los corazones del Perú Head and Shoulders Triple acción Para tu cuero cabelludo Limpia profundamente Alivia la resequedad Y la picazón Y deja tu cabello Hasta 100% Libre de caspa Suave y manejable Busca tu versión ideal Disponible también en Satchet A solo un sol 30 Constructor Operario Albañil Maestro de obra Obras maestras Experiencia Cursos Días buenos Días grises Color cemento Frío Calor Lluvia Obras grandes Grandes obras Muros que se construyen Puentes que unen Hambre Hombre Escaleras Cima ¿Viste la gran labor que hacemos los maestros de obra? Ahora escucha nuestras historias ingresando a legadoandino.com Cemento Andino Tus hijos no tienen límites, complementa su alimentación con Daya Mineral, porque contiene hierro, zinc, calcio y todas las vitaminas que necesitan para llegar más lejos. ¿Problemas con tu auto? Nosotros te ayudamos. Contrata tu seguro de auto hoy y puedes llevarte una gift card de mil doscientos cincuenta soles. En Corredores de Seguros Palabella estamos contigo. Esta vuelta al cole, Leche Gloria te paga el colegio todo el año y te quita un peso de encima. Además te regala cientos de premios de quinientos soles en efectivo. Solo junta tus etiquetas de Leche Gloria, escríbenos por WhatsApp y sigue las instrucciones. Participan estas presentaciones. ¡Full Claro! Cuéntame esto. ¿Eres claro en tu casa? Sí. ¿Y en tu celular? También. Entonces tu familia ya es Full Claro. Cuéntame más. Una familia Full Claro como ustedes tiene hasta cincuenta por ciento más datos en el celular y hasta cincuenta por ciento más velocidad en el internet en su casa y sin pagar más. Además... ¿Hay más? ¡Claro! Este beneficio dura todo el tiempo que sean una familia Full Claro. Y puedes tenerlo hasta en cinco líneas móviles. ¿Qué esperas? Sé parte de la familia Full Claro. Entérate cómo aquí. Nuevo Dove Cuida y Protege. Lava, cuida, protege. El único jabón antibacterial con un cuarto de crema humectante que te brinda la protección y el cuidado que solo Dove te puede dar. Prueba el nuevo Dove antibacterial. Date un espacio. Crea tu lugar para trabajar, aprender o para lo que quieras. Ropero seis puertas y cuatro cajones con espejo a solo cuatrocientos noventa y nueve soles con noventa. Exclusivo con tu CMR o débito del Banco Falabella. Detergente hace regular nueve kilos en polvo aroma limón a cincuenta y nueve soles con noventa. Encuentra más en Sodimac.com.pe. App Sodimac. Venda telefónica y en nuestro WhatsApp Sodimac Home Center. Ahora es posible eliminar la caspa y tener un cabello hermoso con el nuevo Sábital Anticaspa. Y para toda la familia. Nuevo Shampoo Sábital Anticaspa. Combina el poder de la sábila con la menta y el eucalipto en su pólvula anticaspa. Científicamente comprobada y avalada por la Sociedad Peruana de Dermatología. Eliminando los rasgos de caspa y controlando la picazón. Dejando tu cabello suave y brillante. Y lo mejor es el precio. Con el nuevo Super Sachetón que te da el doble por solo un sol. Tu cabello suave, brillante, hermoso y para toda la familia. Es momento de masticar Trident y desbloquear grandes premios. Solo compra tu presentación favorita. Mastica Trident. Grábate con tu mejor actitud. Escríbenos al número en pantalla y participa. Ingresa a mastiquenjuega.pe y duplica tus opciones de ganar. ¿Qué esperas? Mastica Trident, siempre contigo. Bienvenidos a la mesa de los lecheros. Los que tienen la suerte de disfrutar un delicioso ají de gallina. Bienvenidos los dulceros que cierran su almuerzo con un chocolatito. Y se derriten por un heladito. ¡Qué lecheros que llegó lactosil! El adiós a los síntomas de la intolerancia a la lactosa. Todos los días nos enfrentamos al sol y a la contaminación. Libera tu cabello de impurezas con el nuevo sedal carbón activado y peonías. Su fórmula con carbón activado purifica tu cabello dejándolo naturalmente hidratado y suave. Con una fragancia increíble a peonías. Sedal, tu cabello tan increíble que nada nos frena. Sedal, sateu, sateu, sateu. Más shampoo y acondicionador a solo un sol. Paraíso Days en Palabella. Aprovecha 50% de descuento en miles de dormitorios, camas y colchones de la línea Royal de Paraíso. También llévate un dormitorio Pocket Star con cajones a 1,499 soles. Además, compra hoy y paga sin intereses tres meses después. Pues, exclusivo con CMR. Encuentra todo lo que necesitas en Palabella.com y en tu app Palabella. Cámbiate a Movistar y ahorra con el combo Movistar Total. Porque tu línea móvil ilimitada siempre te sale a mitad de precio. Además, llévate tu nuevo cel en 12 cuotas sin intereses. Cámbiate en tiendamovistar.pe. La nueva fórmula de Ace con partículas de jabón se siente más suave en tus manos. Y sin tanto refregar, deja tus cuellos y puños blancos. Nuevo Ace Aroma Floral. Pruébalo. Encuéntralo también en su delicioso Aroma Limón a Zona 3, Zones 40. Ponemos mucho estrés en nuestros pies. No es extrañar que duela. Presentamos ArchFit de Sketchers. ArchFit distribuye la presión a través del arco. Brindando estabilidad, balance y soporte para que el caminar o estar de pie sea más cómodo. Prueba un par. Nunca querrás quitártelos. Eres bárbara. Cuando el día parece acabar, pero tú sigues imparable. Lady Speed Stick Clinical Complete Antibacterial. Es tan avanzado que, a diferencia de otros que ocultan el mal olor, elimina las bacterias que lo causan. Lady Speed Stick Clinical Complete Antibacterial. Protección bárbara e imparable como tú. Cuidándome en casa, aprendí a encontrar precios bajos todos los días. Check. Gaseosas Coca-Cola más Inca-Cola pack por dos botellas por tres litros a dieciséis soles cincuenta. Pollo rostizado más papas a dieciocho soles noventa y con tarjeta O a diecisiete soles noventa. Encuentra esto y más en plazabea.com.p Es mejor dar amor a diario Y no esperar a que lo diga el calendario El tiempo pasa volando Y si no es ahora, entonces ¿cuándo? Gracias a todo lo que me das Mi mundo se hace mejor Siempre hay tiempo para compartir Cuando compartimos, hacemos un mundo mejor Big Cola, comparte grande Este domingo, más de dieciocho horas consecutivas de información en Perú decide dos mil veintiuno a las cinco de la mañana, desayuno electoral a las siete, se abren las ánforas y a las once, la votación. Este domingo once de abril, elige bien, infórmate antes de votar Porque en tus manos está el país Perú decide dos mil veintiuno por Latina Televisión, vive contigo Yo soy, llega gracias a Nuestro Perú tiene sabor Disfrútalo siempre con sabor de oro Todo lo que buscas en entel.pe Big, alivio en dos minutos, hasta por ocho horas Yo voy por Aguamarina Pero Yosimar muy bien también Estoy en conflicto, pero mi voto fue para Aguamarina Mari, ¿tú resolviste ya el conflicto? Todavía no, te doy un tiempito Tiene duda, voy con Mauri, Esther, papito Ángel Ángel Yo, yo creo que hay cosas que ambos hicieron espectacularmente bien Pero me gustó mucho la salsita de Yosy Así que yo voy por Yosy Va por Yosimar, uno a uno Yo también me voy con Yosimar Ya está Si tenías conflicto, ahora está más complicada Tú defines, ¿hay empate o hay un ganador? Ok, me parece muy bien esta estrategia, ¿saben por qué? Porque si los, si los hacemos empatar Van a tener una siguiente etapa Y ahí me gustaría escucharte a ti Yo voy a decir que sí Bien, pero con la condición que en la siguiente etapa canté Y en la siguiente etapa me gustaría escuchar lo que te habíamos pedido Muy bien, felicidades Bienvenidos a los dos a la siguiente etapa Felicidades a los dos Felicidades Entre Aguamarina y Yosimar Aguamarina Muy bien Sí, muy contento, muy emocionado Este carecita por ese resultado Él sigue animando, me encanta Él sigue animando Claro Dale, métale, métale Claro, muy emocionado, muy contento por ese resultado Pero vamos a seguir todavía poniéndole más punche Dale Hay que darle Yosimar de mi corazón, la salsa Vamos creciendo de a poco Vamos creciendo de a poco Hice caso todo lo que me dijeron Y gracias a Dios a mi papito que está en el cielo hoy día Acaba de fallecer Pero esta actuación, esta presentación se la dedico a mi papito Justo arroyo en el cielo, por ti papá, por ti Lo siento mucho, te abrazo, te abrazo muy fuerte Y tu papi te está acompañando y debe estar muy feliz de ti Sí, sí, porque a él le gustaba mucho que yo cantara y esto es por él Muy bien, vamos creciendo Con todo, con todo ¿Sí? Sí ¿Usted ya haga las conciertas en vivo? De todas maneras Claro Esa, porque tú eres Yosimar y suyambú Salsa perucha Epa, ¿y tú? Agua marina Agüita pa' ti Felicidades, chicos Te abrazo fuerte Muchachos, ¿se acabó? ¡No! No hay más versus Se acabaron los versus Porque el día de mañana tendremos la difícil tarea De escoger a los 24 que van a los conciertos de Yo Soy Algunos de ellos ya los conocemos porque ganaron la luz verde Esa luz verde que le dio el pase directo a los conciertos Pero hay un montón de participantes que pelean Que luchen, que sueñen, que anhelan Entrar a la competencia Vamos a ver quiénes son finalmente esos 24 El día de mañana ¿No te lo... ¿Te lo vas a perder? ¡No! ¿Te lo vas a perder? ¡No! Muy bien Descansa y nos vemos mañana ¡No! 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 ¡No!